Y bueno, hoy vamos a ver el laboratorio número 8. El laboratorio 8 se trata sobre preparación de soluciones en unidades físicas. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? El objetivo es el siguiente, es aplicar las técnicas adecuadas para preparar una solución. Bueno, yo voy a preparar una solución con diferentes concentraciones físicas para cada sustancia, ¿no? En sí, el objetivo general es preparar una solución. Eso es el objetivo de este laboratorio. El fundamento teórico, acá ya no es tanta teoría. Lo que debo saber es que una solución es una mezcla de dos o más componentes. Como pueden ver, en una solución teníamos el soluto y el solvente, ¿no? Lo mezclamos y lo batíamos. Esa es una solución. Ahora, la concentración de una solución, ¿qué nos indica? Nos indica la cantidad de soluto, ya sea gramos, sea moles, equivalentes gramos, o lo que sea, que tiene ese soluto dentro de una solución. Más que todo, esto es el fundamento teórico. Acá hay un poco más de teoría. Y lo que yo quiero llegar es a esto. Las unidades físicas de concentración. Estas tres fórmulas de acá las puse con cuadradito porque es muy importante. Esto vamos a ver en el tema de la materia, ¿no? Cuando el INGE entre a soluciones, vamos a ver el porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-volumen. El porcentaje volumen-volumen. Y aparte tenemos otra cosa más. Esta fórmula acá de porcentaje masa-masa, la fórmula me dice que el porcentaje masa-masa es igual a los gramos de soluto, es decir, a la masa de soluto sobre la masa de solución multiplicado por 100. Bueno, el porcentaje masa-volumen me dice que la masa del soluto sobre el volumen de solución en ML, ¿no? Por si acaso, un ML es igual a un centímetro cúbico, ¿no? En algún libro dice centímetro cúbico, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Ahora, el porcentaje volumen-volumen es volumen de soluto sobre volumen de solución multiplicado por 100. Esta es la forma de hacerlo mediante la fórmula, de forma mecánica, ¿no? Pero también yo puedo ocupar la lógica, ¿no? El porcentaje masa-masa, como pueden ver acá, puedo ocupar esta parte acá. La relación me dice que los gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. Si quiero sacar el porcentaje masa-volumen de forma así, ocupando la lógica, me dice que los gramos de soluto sobre 100 ML de solución. Y el porcentaje volumen-volumen me dice que los ML de un soluto sobre 100 ML de una solución. Más que todo es esto. Eso quiero que ustedes se lo aprendan porque en verdad lo van a ocupar en la materia, en ese laboratorio. Y bueno, ya. Y por si quieren ser auxiliar, les preguntan más esto que otra cosa. Ahora, ¿qué más tenemos aparte? Tenemos las partes por millón. Que esto nos dicen los miligramos de soluto sobre litros de solución. Es decir, la masa de soluto, pero en miligramos, ¿no? Sobre el volumen de solución, pero en litros. Ese es el partes por millón. Ahora, tenemos aparte otra, que es los gramos por litro de solución. Como dice que es muy fácil, la masa de soluto sobre el volumen de solución en litros. Estas cinco fórmulas son principales, ¿no? La van a ver ustedes en la materia, ¿no? Pero para este laboratorio vamos a ocupar las fórmulas de acá. Ahora, sin más que decir, vamos a pasar a hacer el desarrollo de la experiencia, ¿no? Les voy a mostrar un video y ustedes vayan viendo el video. Y después, juntos, ustedes conmigo, vamos a empezar a hacer los cálculos para sacar la masa de soluto, la de solvente y demás, ¿ya? Así que les pido que, por favor, puedan atender a este video, ¿no? Para esta experiencia de preparación de soluciones en masa, lo primero que vamos a hacer es colocar el material dentro de la balanza. Lo siguiente es parar para reiniciar la balanza y empezar a agregar la cantidad de soluto calculada. En este caso vamos a preparar una solución de cloruro de sodio, 80 gramos de solución de cloruro de sodio. Al 10%. Por lo que es necesario pesar primero 8 gramos de cloruro de sodio. A medida que nos vamos acercando a la medición final, vamos disminuyendo la cantidad agregada, teniendo los cuidados pertinentes. Una vez alcanzada la medición de la cantidad de soluto necesaria a utilizar, lo siguiente es agregar el solvente, en este caso el agua, hasta la medición final, que serían los 80 gramos de solución a preparar. A medida que nos vamos acercando a la medición final, a medida que nos vamos acercando a la medición final, y evitar pasarnos de los 80 gramos, es decir, de la masa total a preparar. Luego corresponde agregar gota a gota, hasta llegar lo más exacto posible a los 80 gramos de solución. Una vez alcanzada la medición final, la masa total lo que corresponde es homogeneizar, y una vez realizado esto, agitando con la varilla, ya tenemos preparada nuestra solución, es decir, los 80 gramos de solución al 10% en peso. Y bueno, a ver, ¿qué han visto en el video? Comentenme, a ver, ¿qué han aprendido con este pequeño video? Vamos a empezar a preguntar al azar, veamos, a ver, veamos a quién preguntamos, a ver. Preguntemos a la compañera Evelyn Fonseca, ¿qué ha visto en el video? Un resumen breve, lo que ha visto. ¿O alguien que quiera decirme un resumen de lo que se ha visto en este video? ¿No hay nadie? Entonces, ¿nadie, nadie vio el video, supongo? ¿O nadie es? ¿Heroin? Sí. Bueno, en resumen, pues, lo que hemos visto, la preparación de 80 gramos de solución, ¿no? De cloruro de sodio al 10%. Ya, pero más o menos, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Ah, paso por paso, lo que empezó a tarar y todas esas cositas. Resumen. Alguien de acá, bueno, ya. Por lo menos, ¿qué es lo que se ha visto más, digamos? ¿Qué es lo que hizo, hermano? ¿Cuánto midió de soluto, de solvente? ¿Cuánta solución preparó alguien? ¿Ha sacado esos datos del video o no? ¿Ocho gramos de cloruro de sodio? ¿Ochenta? ¿Ochenta es la solución? ¿Ochenta la solución? ¿Ocho gramos de cloruro de sodio y de agua eso? ¿El solvente cuánto era? ¿Qué anotó? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hacer esta experiencia. La experiencia hay que... La experiencia uno me dice preparar ochenta gramos de solución al diez por ciento más a masa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Yo tengo estos datos acá, digamos. Tengo la masa, la solución y el porcentaje más a masa. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Yo debo saber si yo quiero preparar una solución de ochenta gramos de solución y al diez por ciento de concentración más a masa. En la parte práctica, yo debo saber cuánto voy a meter de soluto y cuánto voy a meter de solvente para que tenga esta solución al diez por ciento, ¿no? Y acá vamos a aplicar lo que hemos visto en el fundamento teórico. Las fórmulas que estaban encuadradas acá sí o sí la vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la masa de la solución que es de ochenta gramos, ¿no? ¿Qué más tengo aparte? Yo tengo la fórmula o la relación del porcentaje más a masa, que me decía que son los gramos de soluto sobre cien gramos de solución, ¿no? Y entonces, acá en el enunciado, ¿qué tengo acá? Yo tengo un porcentaje más a masa, ¿de cuánto? Del diez por ciento, ¿no? ¿De qué? De cloruro de sodio. ¿Cómo sería entonces acá la relación? Sería la siguiente. Diría que el porcentaje más a masa es igual a diez gramos de cloruro de sodio sobre cien gramos de solución. Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la masa del cloruro de sodio. Después voy a encontrar la masa del solvente, que en este caso era el agua. Hasta acá estamos claros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? Para que pasemos al siguiente. Ese diez por ciento lo volviste, es su peso del cloruro de sodio, ¿no? ¿Se acuerdan que en el fundamento teórico había o la fórmula o la relación, no? Acá vamos a ocupar la relación que decía que son los gramos de soluto sobre cien gramos de solución. Como tengo el diez por ciento, voy a poner diez gramos de cloruro de sodio que es soluto sobre cien gramos de solución. Primero vamos a hacer ocupando la relación. Después vamos a hacer conmigo ocupando la fórmula. Ya después vamos a hacer ocupando el factor de conversión. Y van a ver que sale lo mismo. No varía en nada. Ya sea cualquier camino que yo vaya, me va a salir el mismo resultado. Pero hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre esos datos de acá? ¿Está claro o no está claro? Está claro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es encontrar la masa del cloruro de sodio. ¿Y cómo encuentro esta masa del cloruro de sodio? Bueno, veo acá la relación que puedo hacer, ¿no? ¿Qué tengo acá en la relación? Yo tengo que en cien gramos de una solución, ¿cuánto hay de cloruro de sodio? Hay diez gramos, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Y yo qué quiero hacer? Yo tengo una masa de solución de ochenta gramos, ¿no? La masa de solución que yo tengo es de ochenta gramos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer acá por regla de tres simple. ¿Qué voy a decir? Que en cien gramos de una solución, ¿cuánto existe de soluto? Existe diez gramos de cloruro de sodio, ¿no? Y esto lo voy a poner acá. Ahora, ¿yo cuánto tengo de solución? Yo tengo ochenta gramos, ¿no? Entonces, pongo acá ochenta gramos y pongo una X, ¿no? Porque no sé cuánto vale ese valor. Ahora, si ustedes lo pueden despejar, esta X, ¿cómo sería? Sería ochenta, lo multiplico por diez y lo voy a dividir sobre cien. Entonces, ¿cuánto necesito de cloruro de sodio para preparar esta solución al diez por ciento? Más a masa y que sea la masa de ochenta gramos de solución. Lo meto esto a la calculadora y me sale el valor de ocho gramos de cloruro de sodio. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Está claro esto o no está claro? Está claro. ¿Seguro? ¿Se entiende? Está claro. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo sacaría la masa del solvente? Sabiendo que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más el solvente. En este caso, el soluto es cloruro de sodio, ¿no? Y el solvente va a ser el agua. ¿Cómo saco acá entonces la masa del agua? Va a ser despejando, ¿no? Esta masa de cloruro de sodio, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Con signo positivo o con signo negativo? Negativo. Muy bien. Negativo. ¿Qué pasaría con signo negativo? Ahí estamos claro. Entonces, ¿cómo saco la masa del solvente o la masa del agua? Veamos. Tengo la masa de la solución. Veo acá. Tengo la masa de solución, que es ochenta gramos. Bueno, ¿qué más tengo? Menos la masa del cloruro de sodio. ¿La tengo? Ya la he calculado en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es reemplazar los datos, ¿no? Voy a reemplazar ochenta menos ocho. ¿Y esto cuánto me sale? Me sale setenta y dos gramos de solvente o de agua. Y esta fue la experiencia número uno. ¿Alguna duda sobre estos cálculos que tengan? ¿Está claro o no está claro? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Creo, por mi parte. Sí, se entendió. Creo que no. Sí, se entendió. Vamos a hacer ahora la otra forma. Como les dije, yo les voy a enseñar tres maneras cómo calcular esto. Y lo vamos a comprobar que sí salga. Otra forma. ¿Cómo hago la otra forma? ¿Se acuerdan cuál era la forma, la fórmula de porcentaje masa-masa que vimos al comienzo? ¿A qué era igual el porcentaje masa-masa? ¿Qué hemos visto? Igual hay gramos de soluto sobre gramos de solución por cien. Exactamente, eso era. Veamos acá. El porcentaje masa-masa era los gramos de soluto o la masa del soluto sobre gramos de solución. Esta fórmula de acá la voy a copiar. Y de acá vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, si esto copia acá, si te pongo esta fórmula en la parte de acá, de esta fórmula, ¿qué tengo y qué no tengo? Si bien acá tengo el porcentaje masa-masa, ¿no? Esto acá ya lo tengo de dato, ¿no? Lo voy a poner de color, a ver. De color verde. ¿Qué más tengo? Tengo 80 gramos de soluciones. Tengo la masa de la solución. Esto igual de acá abajo ya lo tengo. Y acá es cien. Esto igual lo tengo. Es multiplicarlo por cien. Entonces, ¿qué debo despejar de acá? Masa de soluto. La masa de soluta, ¿no? Y bueno, vamos a despejarlo y veamos si sale lo mismo o no. Así que todo esto lo voy a borrar. Y pongamos acá lo siguiente. A ver. Ponemos acá la masa del soluto. Es igual. ¿A qué es igual? Al porcentaje masa-masa. Así que esto lo voy a copiar. La parte de acá. Ahora, la pregunta es. ¿Esta masa de solución, cómo va a pasar al otro lado? A multiplicar. Muy bien. Va a pasar entonces a multiplicar. Sería esto, más o menos, multiplicado por la masa de la solución. Así que pongamos acá la masa de la solución. Y ahora, este cien de acá va a pasar al otro lado. ¿A qué? A dividir, ¿no? Y ahora tratemos de acomodarlo a esto. Y esto lo pongo acá y veamos. Va a ser algo así. Todo esto acá lo voy a cortar. Lo voy a poner en la parte de acá. Y este cien va a pasar acá a dividir. Así estamos, claro, ¿no? Solo hicimos un despeje de fórmula. Ahora, ¿qué es lo que hago? Es reemplazar estos datos y voy a calcular la masa del soluto. Así que esto lo pongo de vuelta acá. El porcentaje masa-masa que me dio el enunciado era de cuánto? Del 10%, ¿no? Ahora, la masa de la solución, ¿de cuánto era? De 80 gramos, ¿no? ¿Y eso cuánto me sale? 8 gramos. Y pueden ver ustedes que yo puedo hacer, ya sea por la fórmula o por la relación, me sale lo mismo. Esto es 8 gramos, ¿de qué? De cloruro de soya, ¿no? Con esto hemos podido demostrar que puedo ocupar la fórmula o puedo ocupar la relación con una regla de 3. Me sale lo mismo, 8 gramos, ¿de qué? ¿Cuál es más fácil, la regla de 3 o la fórmula? La fórmula. Regla de 3. Regla de 3. Es depende con el gusto. Yo cuando aprendí, les comento que yo aprendí con pura fórmula. Casi me mecanicé cuando aprendí la materia. Siempre buscaba una fórmula en qué reemplazarla. Pero ya a medida que quise aprender más, supe que existe por regla de 3, por la conversión y demás. Ahora hagamos esto por otra forma. Hagamos por el factor de conversión. ¿Qué es lo que tengo yo acá? A ver, pongamos acá lo siguiente. Si yo quiero hacerlo por el factor de conversión para que no sea tan largo, esto es muy sencillo. ¿Yo tengo cuánto de solución? Tengo 80 gramos de solución. Hasta ahí estamos viendo. ¿Y yo qué quiero hacer? Yo quiero encontrar, ¿qué cosa? La masa de soluto, ¿no? Es decir, la masa de cloruro de sodio. ¿Cómo puedo encontrar la masa de cloruro de sodio? Haciendo una relación. ¿Qué relación puedo hacer? Si yo veo acá, ¿a qué era igual el porcentaje masa-masa? Era igual a 100 gramos de solución sobre 10 gramos de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haríamos, Erwin? Haríamos una relación. ¿Cómo sería la relación? Sí sabe la compañera. Entonces, 100 gramos. Su micrófono. Tu micrófono. Tu micrófono. Entonces, ¿acá qué pondría? Pondría los 10 gramos de qué? De cloruro de sodio. Ocupando la relación. Y esto acá, ¿cuánto me sale? Si lo pueden calcular. Me va a salir seguramente 8, ¿no? Sí, sale 8. Sería... Con seguridad que sale 8. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no existe una manera, si no existen mil maneras, ¿cómo pueden hacer ustedes soluciones? Por regla de tres, por factor de conversión, por la fórmula. Este tema es tan así, amplio, que puedo hacerlo como me da la gana y me va a salir el mismo resultado. No me va a variar, ¿no? Claro que puede variar uno que otro decimal, ¿no? Haciendo muchos cálculos, pero no... El número entero va a seguir. Y de esta manera, ustedes pueden ocupar o la fórmula o el factor de conversión o la regla de tres simples, que sale lo mismo, ¿no? Ahora, para sacar la masa del solvente, es la única fórmula que tengo, es esta. Así que saldría 72. Solo para sacar la masa absoluta, puedo ocupar estas tres maneras y les va a salir lo mismo. No va a cambiar nada. Entonces, les pregunto, ¿se entendió cómo hacer esta experiencia? ¿Cómo hacerlo de tres maneras? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá acaba la experiencia 1. Acá tienen ustedes una tabla de tabulación, ¿no? Acá les puse un pequeño esquema cómo se preparaba, o cómo se hacía el video, ¿no? En el video que vimos, metimos acá la balanza, pusimos el soluto, luego pusimos un vaso precipitado, después le echamos agua, ¿no? Solo que acá le puse más materiales, ¿no? Porque pillé eso, ¿no? Pero bueno, es lo mismo casi. Se va a batir y demás. Entonces, ¿qué haríamos acá? Ustedes acá me van a poner los datos que hemos calculado. ¿Qué calculamos acá? La masa de cloruro de sodio. ¿De cuánto era la masa de cloruro de sodio? Para que lo pongamos ahorita mejor. ¿Cuánto calculamos de cloruro de sodio? 8. 8 gramos. 8 gramos. Perfecto. Y la masa del agua, ¿cuánto era la masa del solvente? 80. 80. ¿Seguro que el solvente era 80? 72. 72. 72 gramos. Y ahora, el volumen del agua. ¿Cómo calculó, Erwin, el volumen del agua? Ahora, por si acaso, acá lo voy a poner. La densidad del agua es constante, ¿no? La densidad nunca cambia. La densidad del agua, pongamos acá, a ver, la densidad del agua va a ser la siguiente. Un gramo sobre ml. Esta es la fórmula de la densidad del agua. Siempre va a ser un gramo sobre ml. Entonces, ¿qué puedo decir con eso? ¿Cuánto era la masa del agua? La masa del agua era 72, ¿se acuerdan? Y si tengo la densidad que es un gramo sobre ml, ¿cuánto sería entonces el volumen del agua? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la densidad, no? Sí, masa sobre volumen. Muy bien. Eso lo hemos visto en otro laboratorio, que la densidad era masa sobre volumen. Por si acaso, no es una D, es otro simbolito, ¿no? Una tipo L, pero como no pillo en la computadora, voy a poner una letra D. De acá, si yo quiero despejarlo, ¿no? ¿Cómo despejo el volumen de acá? Este volumen pasa a este lado, ¿a qué? A multiplicar, ¿no? ¿Y cómo crearía la densidad? ¿Dónde pasa? ¿A qué lugar? Al lugar del volumen. Muy bien. Pasa dividido. Pasa dividido. Perfecto. Entonces, acá sería el volumen sobre, ¿qué? Sobre la densidad. Y de acá, reemplazando datos. ¿Dónde está? Igual se puede ocupar la lógica acá. La masa, ¿cuánto era? 72 gramos. La densidad del agua es un gramo sobre ML. Entonces, acá, ¿cuánto me sale el volumen? En ML. 72 ML. Por si acaso, de acá, a ver. De esta fórmula se van a ir los gramos de soluto o gramos de, perdón, solventes de agua y los gramos del agua. ¿Y qué me queda? Me queda el volumen del agua. Entonces, podemos ocupar la siguiente lógica, ¿no? Yo solía hacerlo así, ¿no? Si yo sé que la masa del agua es 72 gramos, yo, al saber que la densidad es un gramo sobre ML, automáticamente digo que el volumen del agua va a ser 72 ML, Esta es la forma de ocupar la lógica, ¿no? Yo puedo saber acá sin reemplazar la fórmula que esto es 72 ML. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es constante, vale un gramo sobre ML. Y así hemos completado la experiencia 1, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la experiencia 1? Para que pasemos a la experiencia 2. ¿Está claro esto? ¿Dónde está claro? Disculpa, ¿cómo se llamaba esta experiencia? Esta experiencia es, no entiendo, hombre, bueno, es preparar una solución, es preparar la solución de 80 gramos al 10% en porcentaje masa-masa. Eso es. En teoría, el laboratorio trata de preparar soluciones. Esto es bonito hacerlo presencial, ¿no? Pero es que estamos en virtual, no podemos más que todo mirar video, ¿no? Se podría decir. ¿Y el laboratorio cómo se llamaba? El laboratorio se llamaba, ¿qué se llamaba el laboratorio, a ver? ¿Alguien? ¿Se acuerda del nombre? Nadie se acuerda del nombre. Preparación de soluciones en unidades físicas. Exactamente. Ese compañero tiene 100 en su informe por nada más. Ya. Es preparación de soluciones en unidades físicas. y está acá. Lo pusimos al principio. El título. Ya. Entonces, ¿está claro la experiencia 1? ¿Cómo preparar una solución de 80 gramos a un porcentaje masa-masa de 10? ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro. Pasemos a la experiencia 2, o sea, a ver. La experiencia 2 es preparar 250 ml de solución al 4% porcentaje masa-volumen de sulfato cúprico, partiendo de sulfato cúprico penta-hidratado. Esta es la experiencia 2. ¿Cómo empiezo a hacer esta experiencia? Empiezo de la siguiente manera. ¿Yo qué tengo de dato acá? Yo tengo acá de dato el volumen de solución, y qué más tengo aparte de dato. ¿Qué ven acá? 4% de masa-volumen. Perfecto. Yo tengo el porcentaje masa-volumen y la relación que hacíamos que decía que era el porcentaje masa-volumen. ¿Qué vimos en el fundamento teórico? El porcentaje del sulfato cúprico era igual al gramo de soluto sobre 100 ml de solución. Así estamos claros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pongo esto en la relación, digamos? ¿De cuánto es mi porcentaje masa-volumen de 4, ¿no? Entonces, esto sería de la siguiente manera. El porcentaje masa-volumen sería 4 gramos de sulfato cúprico sobre 100 ml de solución. Hasta acá estamos claros, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Me dice yo quiero preparar esta solución de 250 ml partiendo del porcentaje del 4%, perdón, quiero preparar 250 de solución a una concentración de 4% masa-volumen partiendo de que yo tenga sulfato cúprico penta hidratado. Entonces, ¿qué debo encontrar acá? Yo debo encontrar la masa del sulfato cúprico penta hidratado. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cómo creen que podemos hacer? ¿Cómo? A ver, escuchemos sus comentarios. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Con el peso molecular? Muy bien, a ver. el peso molecular del sulfato cúprico ¿de cuánto es? 159,5. Claro que esto puede ser más, no, yo lo estoy sacando así con un decimal. Entonces, el peso molecular del sulfato cúprico penta hidratado es de 249,5. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a encontrar la masa del sulfato cúprico ¿y cómo encuentro la masa del sulfato cúprico? Si yo sé la relación, ¿qué me dice la relación? Me dice que en 100 ml de una solución ¿cuánto existe de sulfato cúprico? Existe 4 gramos ¿no? Por favor, 4 gramos Entonces, ¿cómo haría la regla de 3? Yo digo que 4 gramos de sulfato cúprico ¿cuánto? Esto necesita 100 ml de solución Esto lo ocupé hasta acá ¿no? Pero ¿yo cuánto tengo de solución? Yo tengo 250 ml ¿no? Entonces, ¿cómo haría esto acá? Haría de la siguiente manera Yo voy a decir que tengo 250 ml de soluciones ¿no? Y yo quiero saber cuánto es esto en gramos de sulfato cúprico De acá despejo la X y me dicen por favor ¿cuánto le sale? El 10 gramos de 10 gramos ¿no? Perfecto Entonces, ya tengo la masa ¿la masa de qué? De sulfato cúprico ¿no? Pero el enunciado ¿qué me pide? Me pide encontrar la masa de sulfato cúprico penta hidratado ¿y cómo lo consigo eso? ¿cómo consigo eso? Lo consigo de la siguiente manera yo acá tengo los pesos moleculares ¿no? Yo sé que en 249,5 gramos de sulfato cúprico penta hidratado ¿cuánto existe acá sulfato cúprico? Va a existir 159,5 ¿no? Entonces, mi regla de tres va a ser de esta manera voy a poner encontrando o buscando la masa de sulfato cúprico penta hidratado y pongo acá en la relación lo siguiente pongo que 159 gramos de sulfato cúprico existe esto en 249,5 gramos de sulfato cúprico penta hidratado y yo ¿cuánto tengo sulfato cúprico? 10 entonces en la regla tres simple ¿qué voy a poner? pongo 10 gramos y acá pongo la letra X y si ustedes despejan por favor la letra X ¿cuánto les sale? Ya la letra X sale 15,64 esa es la masa de sulfato cúprico penta hidratado hasta acá ¿tienen alguna pregunta sobre esta experiencia 2? ¿se entiende o no se entiende ¿está claro esto o no está claro sí entonces está entendible está bien ya con esto hemos casi concluido este laboratorio ¿no? acá iba a enseñarle de otra manera pero ya es lo mismo que el otro ocupando fórmula así que se los dejo para que ustedes investiguen cómo hacerlo y acá ponen los datos de tabulación ¿no? acá van a ponerme ustedes la masa de sulfato cúprico que tenemos y la masa de sulfato cúprico penta hidratado ¿no? y con esto ha concluido este laboratorio ¿no? alguna pregunta sobre este laboratorio ¿no?